Este es Carlos, padre de familia y director de una pequeña empresa. Queremos contarles cómo son los viernes de Carlos. Carlos necesita estar conectado. Los viernes recibe informes de producción y ventas en su mail y mantiene una comunicación constante con clientes y proveedores. Y sus empleados también valoran estar conectados. Como todos los viernes, Carlos tiene la habitual videoconferencia con sus nuevos socios extranjeros y, como ya es habitual, termina hablando por teléfono. Hoy en su trabajo, Carlos no estuvo tan conectado como necesita, pero por suerte, aprovechará internet de su casa. Luego de saludar a su familia y pasear al perro, Carlos en su estudio y su tranquilidad se pone a trabajar. Claro, su familia también ama estar conectada. Y su vecino también ama estar conectado al Wi-Fi de Carlos. Como todos los viernes, Carlos se queja con su servicio de ISP. Como todos los viernes, verifica que la conexión está perfecta. Pero, como todos los viernes, Carlos no puede conectarse. En ITCX entendemos bien lo que le pasa a Carlos. Tanto en su empresa como en su casa, está mal repartido el uso de internet y Wi-Fi. Por eso desarrollamos JAZZ. JAZZ es una poderosa aplicación que permite controlar de manera fácil internet, solo con un toque en su smartphone. Gracias a JAZZ, ahora Carlos tiene el control de su internet. Con JAZZ, Carlos puede ver qué dispositivos están conectados y puede controlar el uso de su conexión. Con JAZZ, Carlos ahora puede ver sus mails, tener una exitosa videoconferencia con sus socios y sus empleados pueden trabajar mejor. Porque Carlos valora estar conectado, mientras pasea su perro, con un simple toque en su smartphone, ordena el uso de internet en su casa y hasta le puede convidar a su vecino. JAZZ, además tiene inteligentes funciones. Invitados, película, solo yo, todo para mí, equitativo. Con JAZZ, Carlos puede estar conectado. Con JAZZ, ahora para Carlos, todos los días son viernes.